En solo cinco días, se revelarán todos los secretos. Me traicionaste. Le diste la espalda al amor. Pasión prohibida. Gran final. Este viernes a las 8.07 se entró aquí en Telemundo. En solo cuatro días, todas las traiciones quedarán al descubierto. Bianca, ¿qué pasa? Bruno y yo nos vamos a casar. Pasión prohibida. Gran final. Este viernes a las 8.07 se entró aquí en Telemundo. En solo tres días, se acabarán todas las intrigas. ¿Listo para casarte? Bianca. Pasión prohibida. Gran final. Este viernes a las 8.07 se entró aquí en Telemundo. En solo dos días, todos los secretos serán revelados. Tú me prometiste que íbamos a ser felices. Me traicionaste. Pasión prohibida. Gran final. Este viernes a las 8.07 se entró aquí en Telemundo. En solo un día, la gran traición será desenmascarada. ¿Para qué estoy? ¿Para que me hagas feliz? ¿Para que estemos felices juntos? Pasión prohibida. Gran final. Mañana. 8.07 se entró aquí en Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!